Oh Dice que no existe más que el sol De aquellas que son igual Y si sigues las pizadas de un extraño De las cosas que jamás no es tan bien ¿Has oído botarme en alguna duda? ¿O has visto un alegre de sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas? ¿Y colores en el viento de escabrir? ¿Y colores en el viento de escabrir? Corramos por las sendas de los bosques Probemos de los frutos su sabor Descubre la riqueza a tu alcance Sin pensar un instante en su balón En los ríos y la lluvia, mis hermanos Amigos somos todos, ya lo ves Estamos entre todos mis amigos En un ciclo sin final que te mueres Cuán alto el árbol crecerá Si lo cortas el árbol crecerá Si lo cortas solo con dos alas Solo es tierra para ti Sin colores en el viento Si lo cortas solo con dos alas Escribirse a tu alcance Gracias.